hola queridos amigos bienvenidos a mi canal cómo están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título hoy hay un vídeo muy interesante un trabajo que es muy común en mi taller que me trae mucho para que aprendas a montar tapas a zapatos de caballero pero son zapatos que son todos de hule si ustedes se fijan el tacón viene con todo y el zapato esto es un adorno que pareciera que fuera que tuviera un tacón de de madera o algo así pero no no tiene nada es sólo un adorno y el tacón es todo de hule del mismo material que la suela de estos me traen a diario eso creo que el pan de cada día mío si quieres aprender a ponerle tapa a este tipo de zapatos sígueme hasta el final del vídeo y bueno amigos esto es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar un hule más o menos como de unos 6 milímetros puede ser neolite o este es uno que es mucho más resistente es mucho mejor este pero es más caro este es cámara de avión sólo lo venden aquí en méxico así se llama si no saben dónde encontrarlo arriba en la descripción les voy a dejar un vídeo donde les enseño donde compro el material y ahí les explico dónde consiguen este producto pero en el resto de países se puede utilizar este o pueden utilizar otro que le dicen balata en venezuela le dicen balata en otros lados dicen crepe también pero no es tan resistente este el crepe es así esta textura y el neolite pues mucho más fuerte este es el que más se usa el más estándar y ya si quieren algo más más perro pues este en la cámara de avión pero sólo lo he visto aquí pues en méxico no sé si en tu país lo vendan este vamos a necesitar pegamento a base de cianocrilato yo uso este fortatec este o pueden usar la cola loca hay una que se llama hay una cola loca que se llama cola loca industrial esa si la venden en todas partes o cianocrilato de cualquier marca también tengo otra marca de ese pegamento que venden si consiguen esta pues también también están donde pueden conseguir estos pegamentos para zapatos en aliexpress métanse en aliexpress y con 100 un montón de pegamentos de esto y a un muy buen precio si no saben cómo comprar en aliexpress arriba en la descripción les voy a dejar un vídeo donde enseñó cómo comprar un comprar y que te llegue rápido si eres de latinoamérica este también bueno un cuchillo bien afilado también vamos a utilizar un poco de tiner y un trapito limpio y bueno como les les había explicado estos estos tacones son todos de una sola pieza si ven porque hay unos que son de vestir que vienen con su taconcito de madera ven aquí hasta le hacen el adorno pero es un adornito que le ponen pero si ustedes se fijan aquí es todo de caucho ve ahorita los zapatos están llegando así muchos zapatos así o sea si fuera de madera yo este sería la tapa yo se la pudiera quitar pero ves no no se puede quitar se rompe entonces lo que tenemos que hacer es con un cuchillo bien afilado cortar toda esta orilla con mucho cuidado también si está muy duro o no pueden también pueden utilizar una cegueta y ir cortando poco a poco si está muy duro pues pero para mí es más fácil con el cuchillo con un cuchillo de más este afilado yo lo que hago es irme guiando por la línea voy guiando y voy cortando ven te lo voy a mostrar así voy cortando y me voy guiando por las líneas aquí voy marcando y voy cortando entonces eso es lo que hay que hacer lo van revisando y van viendo que vaya por la línea no tiene que hacer un corte tan preciso pero tratar de que sea lo más preciso posible en dado caso que no que no quede tan preciso pues lo que vamos a hacer es pasarlo al banco y ahí lo vamos a emparejar ya que lo cortemos ahorita les voy a mostrar y ya van a ver como lo voy a sacar ven como ven acá es toda una sola pieza entonces hay que tratar de cortar todo eso con mucho cuidado de no rebajar parte de este tacón y bueno del supuesto tacón falso pues que quede derechito ahí está como ven ya se cortó siempre por lo general tienen hoyos aquí lo corte un poquito más arriba que acá pero eso no importa ahorita lo vamos a emparejar al banco y listo y con esta pieza que quedó lo que vamos a hacer el molde para las tapas lo que hacemos es marcamos ponemos acá y marcamos la forma la forma exacta del tacón hacemos otro para el otro pie listo procedemos a cortar con el cuchillo con el cuchillo vamos a cortar este no exactamente donde marcamos este vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar un poquito de separación un poquito más ancho el corte con el cuchillo para que mejor que nos sobre a que nos falte si listo bueno aquí ya están los pedazos cortados otro tip que les voy a enseñar vamos ahorita antes de echarle pegamento vamos a lijar esta parte de adentro del tacón porque bueno depende del banco que tú tengas porque bueno en mi caso y en el de muchos bancos este esta parte no la puedo yo lijar ves pues porque el zapato no me deja las lijas no me dejan para meter el zapato yo no tengo de ese de hay muchos bancos que lo tienen pero en mi caso no tiene ese tipo de lija entonces yo por lo general adelanto esa parte ahora si tu lija tiene una lija pequeña por lo general están por fuera del banco se puede lijar es otro tip para que quede mejor terminación el tacón por esta parte vamos a continuar bueno amigos ya los corte voy a proceder a lijar las tapas y emparejar los tacones y bueno amigos ya lo lije ves ya quedo parejito si lo van viendo así ya quedo derechito y aquí están las tapas lijadas y le lije la parte de abajo como ven por eso lo hice ve aquí lo alineo y ya queda ven lista la tapa entonces ahorita lo que vamos a hacer es con el trapito y un poquito de thinner quitarles el polvo y bueno y echarle el cianocrilato y pegarlos un buen de thinner que bien limpiecito esto va a hacer que agarre mejor el cianocrilato de estos trabajos a mi me llegan diario a diario me llegan montones mucha gente lo que hace es cambiarles la suela completa pero sale el trabajo mas caro y la suela por ejemplo en este caso esta buena solo es cambiarle la tapa y lo que mas se gasta son las tapas son mas rapido que se gasta por eso yo hago estos trabajos sale mejor ahora ya si el tacón esta muy desgastado que ya casi llega hasta aquí pues no ya no vale la pena ya es cambiar toda la suela completa toda una sola pieza y bueno amigos ya seco vamos a echarle el pegamento listo que agarramos el cianocrilato y le echamos bien a toda la orillita solo por una parte por un lado no le echen nada a las dos partes solo por un lado y ya y pues como lo pegan de abajo hacia arriba aquí lo alinean bien como aquí ya esta lijado lo alinean bien y ahí y ya lo van pegando lo dejan asi prensado por unos 60 segundos que quede bien seco bien pegado para ya despues procederlo a cortar con el cuchillo los excesos alrededor bueno vamos a continuar bueno amigos ya esta listo ahora solamente es cortar el ule aquí este les voy a explicar como cortar con el cuchillo lo tienen asi puesto tiene que estar recto recto al tacón no metan el cuchillo hacia adentro ni hacia afuera porque va a quedar muy feo siempre a ras del tacón se voy a cortar no se si estan viendo pero ahi va eh a ras del tacón siempre recto el cuchillo lo mas recto posible y lo mas pegado al tacón posible lo mas a ras posible porque lo hago yo asi no le dejo sobrante porque asi es mas facil para lijar gastan menos lija pierden menos tiempo esta lijando y pues queda mucho mejor esta ahora otro tip que le voy a dar para lijar para lijar tambien el mismo como el cuchillo recto recto el tacón no se metan tanto hacia la esquina ni lo eligen asi no recto y que quede todo a ras de la tapa ve como esta no importa que raspen un poquito la orillita todo esto se le va a echar pintura asi ve ve como quedo ese otro tip para que puedan lijar correctamente bueno amigos ahora toca es lijarlos vamos a lijarlos vamos a lijarlos y bueno amigos este aprovecho el video para mostrarles donde pueden conseguir el pegamento de cianocrilato mucho mas barato y especial para zapatos se meten en aliexpress este si no consiguen el que yo les digo ustedes buscan aqui en aliexpress este pegamento para zapatos para zapatos así si y aquí te salen un montón de pegamentos ve todos estos todos estos son a base de cianocrilato o buscan pegamento universal adhesivo ve 55 pesos este es otro 41 pesos hay varios tipos de pegamento este por ejemplo pegamento universal que dicen aquí en china pero aquí están aquí hay uno que también adhesivo rápido para zapatos ve aquí lo buscan y aquí por ejemplo este azulito y ahí lo van buscando buscan el que a ustedes mas le agrade aquí esta ve de todo pega de todo entonces este es el que usa se usa se puede hacer para esto eh pegamento de reparación de calzada valiente de soldadura hace pegajoso instantáneo ve 20 gramos sale en envío gratis en envío gratis y todos bueno si y aquí hay más pegamento de otras marcas hay de otros aquí hay otro este es más caro pero tiene más o sea ustedes tienen que ir viendo eh este a base de cianocrilato también bueno aquí les doy el tip para que vayan a a ver el el video que les dejé en la descripción de cómo comprar en aliexpress ahí les enseño es muy fácil para que les llegue rápido en 15 días les llega aquí en si eres de latinoamérica y bueno amigos así quedaron los zapatos su suela digo perdón con su tapa que vean la parte donde estaba toda descolorada colorada y fea ve ya quedaron así quedaron bueno amigos este ha sido el final del video saben que este trabajo les va a salir mucho espero que les haya servido mis consejos y nos vemos en la próxima amigos chao chao